Continuamos en Telenosotros y nos vamos al móvil. Les dije, la última semana de enero, pero no les puedo explicar. Hay para ser absolutamente de todo. Y a último momento nos enteramos que venía una estrella a los escenarios de Pinamar. ¿De quién estamos hablando, Lau? De la señora Valeria Lynch que se va a presentar, Ochi. Pero ojo al piojo que la fiebre mundialista continúa porque mañana La Mosca, Marci Ciliotto, el gran productor musical, tiene la gentileza de hacerse un ratito tranquilo en los pibes. Es como decir, che, no, pará, me da si a armar el gaseo para ir a la playa. Una movilidad bastante importante, te digo, ojo al piojo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Sí, este es un evento importante para la ciudad. Lo hacemos con muchas ganas y con muchas expectativas de que tanto los visitantes como los ciudadanos de Pinamar puedan disfrutar de eventos de máxima categoría, ¿no? Ahora, pero no solo, bueno, La Mosca, Valeria Lynch, con este predio, con, bueno, extravaganza, algo... Yo creo que están un poco locos los productores porque, pues, la cantidad de lugar, de cierros, las gradas, las sillas, las luces, los huevos que hay, es una inversión medio astronómica. Sí, a nivel económico es una nación, a nivel europeo, no nacional, pero bueno, nosotros apostamos por Pinamar para tener un inicio laboral y que esto continúe. Y, bueno, estamos muy contentos tanto con lo que es Pinamar Sociedad Anónima, tanto con el municipio, con toda la gente de Pinamar, con la población, con los turistas. Y, bueno, queremos apostar en continuar haciendo estos trabajos en la ciudad, ¿no? Bueno, Vero, está toda la programación, no sé si se suman algunos artistas más para el fin de semana, pero la verdad que es una apuesta que nos resultó súper interesante porque es poco usual y, aparte, decía Flavio Mendoza que la recaudas la venta, acá había superado a Mar del Plata, por ejemplo. Con lo cual, a veces uno dice, che, mirá qué loco, qué apuesto, qué arriesgado, pero bueno, a veces, por eso esta gente se dedica a esto, ¿no? Porque fue asertiva. Sí, precisamente el estudio del mercado está hecho, somos personas profesionales, mi trayectoria es completamente europea, a nivel de España, Alemania, Italia, Francia, tengo un equipo con gente internacional, hicimos un estudio de mercado argentino, decidimos una sociedad con Guillermo Pizzolo, Idas del Sur, Bailando, y, bueno, con Marcelo Barrientos, de TM Eventos, propiedad de Lunapar también, y creímos que podría ser favorable abrir un mercado más, tanto como está Córdoba, como está Mar del Plata, en la ciudad de Pinamar. Y, bueno, como ha repetido nuestro colega Flavio Mendoza, sí, Flavio fue exitoso, y nosotros en las preventas ya también estamos siendo exitosos. ¿Marcelo? Sí, dígame. ¿Cómo estás? Verónica Santirso te saluda, mucho gusto. Mucho gusto. Todo bien, contanos qué capacidad hay ahí en el, en ese sector, en ese predio. Tenemos, aquí en el predio tenemos un campo de 8.000 espectadores sentados, con una tribuna en el fondo para ir sentados también. Y en el caso de La Mosca, tenemos para hacerlo parado, sin sillas, una capacidad máxima de 15.000 espectadores, y, bueno, estamos muy tranquilos, ¿no?, a nivel de lugar, situación, localización, estamos bastante sobrados, digamos. Es un predio precioso, es al aire libre, tenemos noches maravillosas en este mes de enero. Contanos un poco del espectáculo de Valeria Lynch, por favor, ¿qué va a ser esta noche? Sí, el espectáculo de Valeria de hoy. Valeria está muy contenta de venir a Pinamar, hace tiempo que no viene. Viene con Mariano Martínez, su pareja integrante y líder de Ataque 77. Tienen una ilusión bárbara. Y tienen, cuando el artista tiene ganas de hacer el show, es un plus que nos da a los espectadores, ¿no?, porque viene con muchas ganas y está muy contenta de venir a la ciudad, ¿no? Entonces, claro, las preventas van bárbaras, y, bueno, si la gente se apura a comprar ticket, mejor así se asegura el lugar, ¿no? Y hay beneficio para residentes. ¿Qué significa esto? Sí, los residentes con su DNI que residen en Pinamar, tienen sus descuentos, como están publicados, en la empresa Full Show, que es donde pueden comprar digitalmente, o mismo en boletería, con su DNI en mano, tienen un 50% de descuento. Bien, fantástico. ¿Y la boletería está abierta desde qué hora hasta qué hora? La boletería está vendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Bien, ¿y el espectáculo va a ser a las...? El espectáculo a las 22 horas, ya estamos acá todos sentaditos preparados, se puede tomar algo, tenemos puestos para el que quiere comer algo, beber algo, un snack, una bebida, y saldría puntualmente a las 22 y 30. Perfecto, ahí está. A mí me encanta cuando se dan estos detalles, porque muchas veces, viste que vas y te quedás mucho tiempo esperando, así que está genial, sobre todo para la gente residente que a lo mejor tiene ganas de ver un espectáculo así y está trabajando, entonces está bueno. Y contame un poco más de la mosca mañana. Mañana a la mosca festejamos el primer mes de Argentina Campeón con todos los clásicos de la mosca como grupo musical, ya tenemos el plus de que adaptamos la canción de los muchachos que era de la mosca. Claro. La verdad que esperamos festejar, estar contentos, ser felices, y también con las mismas expectativas, la verdad que también vamos de venta muy bien, lo único que sí, no van a ver sillas, ¿no? Si alguien necesita una silla, va a haber a disposición, pero se dispone el predio, digamos, a pie, ¿no? A campo para bailar, saltar, se le pide a gente si quiere venir con su remera, con su bandera. Van a estar presentes, cabe destacar, nuestros soldados de Malvinas nacidos y resididos en Pinamar, son invitados de lujo por la producción, precisamente por mí, para que estén presentes en este evento, ya que en la canción no nos olvidamos de los chicos de Malvinas, y bueno, queremos que estén acá presentes para darle un beso, un abrazo y un buen aplauso, ¿no? Lógico. La verdad que está buenísimo estos dos espectáculos, hoy en la noche y mañana en la noche. Lo podés sacar personalmente o por qué plataforma, por qué etiquetero online. Full Show. Full Show. Perfecto. Ahí está, lo ponemos en Google y sacamos la entrada. Bueno, Marcelo, nos estaremos viendo entonces esta noche. Dale, los espero, les mando un gran abrazo a todos, y bueno, a toda la ciudad de Pinamar, Ostende, Valeria, Carilo, Gesell y todo el partido de la costa, los esperamos a todos. Buenísimo, muchísimas gracias. Lau, gracias. ¿Te copás con Valeria Lynch? Pero más vale, pero lógico, no sabemos si no somos un temita, por algunos cobros. Epa, epa, ah, muy bien, capaz te invita. Igual, bueno, tratamos, tratamos. Yo le tiro un WhatsApp. Bien, perfecto. Y aparte Valeria necesita sumar, así que tiene que estar la autora ahí. Muchísimas gracias. ¿Hacia dónde nos vamos? En un ratito hablamos con una vecina adoptada, Sole Villarreal, analizamos un poquito la moda, la costa, la movida, cómo viene el verano, estará contando en su programa, así que en un ratito nada más. Buenísimo, muchas gracias.